Amigos de Fiasta.com, nuevo video en el canal y hoy te traigo los feis, las feis, te traigo ahora de Friburgo Estamos pasando por todas las feis nuevas de la Bundesliga, ahora traigo el Friburgo, tenemos varias Del equipo alemán que lamentablemente no tiene el estadio en el juego, un estadio muy pintoresco El antiguo, ahora están haciendo uno nuevo, quizás por eso, pero me parece raro, quizás lo hubiesen agregado Pero bueno, están haciendo un estadio nuevo y quizás cuando terminen el estadio nuevo agreguen el estadio del Friburgo Showlow en el arco, Showlow o como carajo se diga, el alemán, ahí dice atrás la remerita, la camiseta Swallow, vamos con Schmidt, con el número 7, mira el tatu, besito y ancla, opa, este medio orjo con este Contra la pared cuando entra este, porque bueno, igual no pasa nada, pero el ancla y el besito Gulde, lo tenemos a Gulde, el alemán, no, el alemán no, sí, Gulde sí, es alemán, el Schmidt, el anterior era el Franchute Ahora lo tenemos a Heinz, con el número 23 Todas las nuevas feis del Friburgo, con el número 30, Kunter Con el número 19, Haberer, Haberer Ahora después en el otro equipo vamos a ver la mayoría de estos mismos jugadores, pero 4 o 5 que se agregan Gondorf Koch, con el número 25 Koch, con el 25, 27, Hofler Hofler, o Heffler, como se diga el alemán Dale, que no quería aparecer en cámara, que onda Eh, que hace, que hace A ver ahí, para Hofler, bueno, tampoco es ojo Hofler, no me enche la pelota Ahí, bueno, más o menos, ahí se vio Walshmit, o como carajo se diga Ahí lo tenemos, a Walshmit, el alemán Del Friburgo Y con el número 18 Lo tenemos Al amigo Petersen Ya lo tenemos ahí, a Petersen en alemán Petersen Que tiene apellido de danés, pero es alemán Petersen Del Friburgo Acá tenemos otra vez, bueno, los mismos jugadores que vimos antes Acá está el del besito Tiquití, tiquití, tiquití Son los mismos Y acá arrancamos con unos nuevos Que te lo demos a Franz El capitán del Friburgo Este es el capitán del Friburgo Tiene cara de Cara de oficial De la SS, este me parece Mirá Este te debe partir al diome Mal Te debe partir al diome Este Franz Tenemos el 27 A Hoffler Bueno, que antes no quería aparecer Ahora parece que otra vez Hoffler Que hace Hoffler Tenemos a Borrelo Que es el que estaba más genérico Este es genérico Del amigo Borrelo Con el número 22 Lo tenemos a Salay El húngaro Con Caripela Salay Mirá 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 el húngaro Salay Y ahí arrancamos otra vez Con Walshmit Y cerramos Con Petersen Otra vez Pero nos vamos a retirar Con el húngaro Salay O como se diga Ahí tenemos Al húngaro Señores Frigurgo Face De FIFA 20 No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y estamos subiendo mucho más material Acá De FIFA 20 En el canal Chau